¿Sabías que Bogotá cuenta con un parque escondido entre las nubes? Pues este increíble lugar existe y está más cerca de lo que puedes imaginar. El parque entre nubes está ubicado al suroriente de la ciudad. Es un paraíso compuesto de dos ecosistemas, bosque alto andino y subpáramo. Allí habitan un sinnúmero de especies de flora y fauna que enriquecen la biodiversidad de este lugar. Cuando recorremos sus senderos descubrimos su diversidad y riqueza natural. Disfrutamos de un aire puro. Percibimos el aroma de las plantas y los sonidos de la naturaleza. Desde el mirador Juan Rey podemos ver una de las mejores panorámicas de Bogotá. En el parque entre nubes desarrollamos la estrategia de educación ambiental denominada Aulas Ambientales. ¿Pero en qué consiste esta estrategia? A través de recorridos de interpretación ambiental, procesos de formación y acciones pedagógicas dirigidas a organizaciones sociales, instituciones educativas públicas y privadas, grupos de adultos mayores y comunidad en general, un equipo de educadores ambientales se encarga de dar a conocer los servicios ecosistémicos y la importancia de estos lugares para la ciudad. En el parque también se realizan procesos de restauración ecológica y hay un vivero de especies vegetales para reverdecer a Bogotá. Durante los recorridos también se sensibiliza la ciudadanía sobre el manejo integral de residuos sólidos y las consecuencias del cambio climático. Gracias a los procesos sociales desarrollados en el territorio, el parque entre nubes se ha consolidado como un referente ambiental en el sur de la ciudad. El lugar cuenta con huertas comunitarias, manejadas por un grupo de mujeres de las localidades cercanas, quienes siembran lechuga, acelga, espinaca y brócoli. Además, plantas como manzanilla, caléndula y hierbabuena. Todo esto contribuye con su alimentación y la de sus familias. En el parque se desarrolla un taller de cerámica, donde se hacen artesanías con arcilla. Después de conocer y disfrutar una de las maravillas ambientales de Bogotá, te invitamos a proteger y conservar el parque de alta montaña entre nubes. Entre todos ayudaremos a reverdecer los espacios ambientales de Bogotá. ¡Suscríbete al canal!